con un abogado constitucionalista, el señor Josef Campos, al cual vamos a consultar cómo reacciona él ante la resolución suprema publicada en El Peruano de hoy, autorizando a la Fuerza Armada a colaborar con la policía en Lima y Callao para mantener el orden interno. Resolución que ha sido publicada el 12 de noviembre, con fecha sin embargo del 29 de octubre. Señor Campos, buenos días. Buenos días, Fernando. Cuanto gusto, a su plena disposición. Sí, queríamos saber cómo reacciona usted ante esta norma que nos ha sorprendido esta mañana, entre otras cosas por las fechas, pero también por el hecho de que se aplique solo en Lima y en Callao cuando estamos viendo conflictos y violencias en otras regiones del Perú. Bueno, sí, efectivamente y además se dice a pesar de que se cumple entre comillas formalmente con algunos temas formales que exige la resolución suprema, lo que no cumple es materialmente lo que exige el nivel de excepcionalidad que exige el decreto legislativo 1095, porque incluso en el escenario internacional, un caso emblemático para este tipo de situaciones que se llama el caso Zambrano Vélez contra Ecuador, la Corte Interamericana es muy precisa en señalar que los estados deben tener extremo cuidado, que esa es la palabra, la frase que utiliza, cuando deben utilizar a las Fuerzas Armadas como elemento de control de la protesta social, de estudios, etcétera, porque el entrenamiento que tienen no está dirigido a derrotar enemigos, ellos están dirigidos a derrotar enemigos y no a protección de ciudadanos. Y el propio decreto legislativo es muy preciso también en señalar que hay que justificar plenamente la razón y acá se han hecho genéricos y que yo creo que eso es lo que finalmente establece el peligro de, no obstante eventualmente tener efectivamente peligro de delincuencia, etcétera, aquí hay incluso en el propio decreto legislativo existen específicas razones para efectos de que se pueda señalar en qué lugar, en qué momento, cuál es el problema que no tengo, que no puedo resolver con las fuerzas policiales, porque esa es la exigencia legal, cuando se termine que no puede enfrentar la situación que quiere enfrentar con las fuerzas policiales que tiene. Entonces eso es una declaración grave para el Estado Constitucional y se tendría que precisar para efectos de que esto se pueda implementar. Recordemos que las fuerzas armadas tienen una función diferente de la Constitución y usarlo para el control interno es una situación... Por ejemplo, doctor, permítame, sobre ese punto, a ver, una manifestación, por ejemplo, una marcha de protesta, quedaría, diríamos, restringida por esta disposición de la intervención de las fuerzas armadas, porque eso puede tomarse como una justificación para, no sé, la protección de lugares públicos o privados, en fin. Sí, la resolución en su parte considerativa refiere a que trata de enfrentar problemas vinculados al tráfico ilícito de drogas, ¿no? Que es uno de los temas por los cuales se puede pedir la participación de las fuerzas armadas. Pero lo cierto es que, para lo que yo entiendo, la excepcionalidad debería cumplir no solamente con decir qué quiero enfrentar, sino decir, yo tengo un problema en este lugar, con este grupo, en estas circunstancias, referido a este tema, para efectos de circunscribir la presencia militar, porque efectivamente, el simple hecho de que estén participando las fuerzas militares pueden ser inhibidoras para cualquier otro tipo de manifestación, incluso las legales, las permitidas. Entonces, por esa razón, es que el decreto legislativo ha sido ratificado constitucionalmente en el 1095, pero siempre que se cumpla estos requisitos de excepcionalidad, que lleva a ser más preciso, primero, identificar en qué situación las fuerzas policiales no pueden enfrentar este problema. Es decir, yo no puedo con las fuerzas policiales. Claro. Y se ha hecho... Segundo, necesito las fuerzas armadas. Señor Campos, y además, se ha determinado este tipo de circunstancia en el caso específico del Callao, donde evidentemente, y se sabe por comprobación histórica, que podría haber un problema de tráfico ilícito de drogas, la salida de los puertos, etc. Pero la coincidencia de lo que está pasando en el resto del país y la crisis, digamos, política que hay en Lima, porque sigue siendo aparentemente, incluso desde el punto de vista del gobierno, un problema entre el resto del país y Lima y viceversa, esta circunstancia nos genera preocupación porque podrían estar interesados en militarizar Lima, y podría además ser una especie de estado de emergencia encubierto sin un decreto supremo. Entonces, eso es muy peligroso para efectos no solamente políticos, sino de estabilidad del país. ...firmando el ministro Barriozuela. Él debía decir en qué manera la fuerza policial no puede enfrentar el fenómeno que tiene. Ya listo, no lo puede hacer. Pero en qué circunstancia, contra quién, etc. Esa es una obligación que debe estar contenida en la resolución suprema. Perdón, doctor, está en el artículo 2.2. La actuación de las Fuerzas Armadas está dirigida a garantizar la plena vigencia del derecho a la libertad y seguridad personales, a la libertad de tránsito, por las vías y carreteras, el derecho a la paz, a la tranquilidad, al adecuado funcionamiento de los servicios públicos esenciales, y resguardar puntos críticos vitales para el normal desarrollo de las actividades. A eso también iba mi anterior pregunta. ...excesivamente genérico. O sea, ese es el punto. El problema yo coincido con doña Mónica, porque al final de cuentas, esta circunstancia excede precisamente lo que normalmente sería la habilitante. O sea, ahí está controlando todo, básicamente. Y ese es un problema que yo creo que adolece este decreto. Si hay que decir cuál es el problema de este decreto, es que no satisface los requisitos y las exigencias de excepcionalidad para habilitar una fuerza que está entrenada para hacer otra cosa y no controlar. Puede ser muy popular para muchas personas. Hay que comprender que efectivamente este es un problema de construcción ciudadana, porque las personas que pueden tener en este momento algún tipo de insatisfacción y poder provocar cualquier tipo de expresión social, en este momento van a estar inhibidos porque evidentemente el control habilitado genéricamente como está habilitado podría efectivamente ser inhibidor, incluso, ¿quién no sabe?, reactivo frente a esta situación. Claro que sí. Sin embargo, en el párrafo quinto de la parte de los considerandos, se dice que las organizaciones delictivas han sobrepasado la capacidad operativa de la Policía Nacional. Esa es la afirmación general que se hace. Fuerzas delictivas sobrepasan la capacidad operativa de la Policía Nacional. Es genérico, pero realmente estamos ante una afirmación grave, ¿no? Ese es el punto que había de ser desarrollado con el costo político que ello implica, porque evidentemente puede ser que sea completamente cierto, pero el punto no es solamente un diagnóstico diciendo no podemos, sino que evidentemente había que hacer un desarrollo específico que sea el soporte, insisto, de esta excepcionalidad que no se condice con el amplio margen de control que se le haría a las Fuerzas Armadas según el 2.2 que se ha leído. Entonces, eso es el problema y yo estoy completamente de acuerdo en que esto probablemente, insisto, trate de satisfacer algún tipo de exigencia o recuperar cierta popularidad en ciertos lugares, porque hay gente que piensa que esto es bueno y este es un costo para la democracia. Doctor Campos, ¿esta resolución debió firmarla la Premier? No necesariamente, para ser exacto, ¿no? Pero probablemente en las circunstancias en que estamos viendo hubiera sido ideal que este gabinete lo firme, pero para ser exacto, la ley por ejecutivo para este tipo de resoluciones no le exige una firma de la Premier, ¿no? Muchas gracias, Josef Campos, abogado constitucionalista que nos ha explicado detalles sobre el marco legal en el que se inscribe esta resolución suprema publicada esta mañana en El Peruano, autorizando a la Fuerza Armada a colaborar con la policía en Lima y en El Callao. Vamos a oír los titulares de la media hora y regresamos a Ampliación de Noticias.